Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Beto Moedano con un nuevo video. Espero que estén muy bien y el día de hoy vamos a hacer algo súper interesante que es un unboxing del nuevo SDK de Expo, que es el número 46, el cual acaban de sacar hace un día, o sea, hoy. Esto está súper fresco, el cual nos trae muchas cosas a Expo Go. En primer lugar, como ya se pueden dar cuenta, aquí en la aplicación que tenemos en pantalla, ya podemos utilizar la librería de gráficos Skia en React Native Expo, lo cual está súper cool porque antes no podíamos. También ya está disponible poder utilizar la Flashlist creada por nuestros amigos de Shopify. Por cierto, si no saben de Skia ni de Shopify, los invito a que chequen aquí en mi canal. Tengo unos videos de la Flashlist y también de Skia. Pero bueno, lo que les digo es que antes no se podía utilizar con Expo Go y ahorita ya. Aparte de que ahora cada que creemos una aplicación con Expo, vamos a inicializarla automáticamente con la última versión de React, que es React 18, lo cual significa que vamos a poder utilizar las features de Suspense y con Current Mode en general, ¿verdad? También tenemos la versión de React Native .69 al momento de iniciar las aplicaciones con Expo Code. Pero bueno, amigos, ya basta de tanto hablar y comencemos con este video. Bien, amigos, para los que quieran checar este proyecto, va a estar en mi plataforma Code with Beto. Pueden ir, les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. Nada más le dan clic aquí al nuevo proyecto que es Expo 46 y van a poder checar el código que vamos a estar haciendo el día de hoy. Si quieren jugar con él o también si lo quieren descargar como sí, pueden descargarlo aquí mismo. Y amigos, ya que están aquí, los invito a que chequen mi curso de React Native, el cual he estado trabajando muy duro en él. Es por eso que igual no he estado subiendo tantos videos a este canal, pero ya vamos el 72% de progreso. Entonces, los quiero invitar, amigos, a que se inscriban ahorita, que aprovechen la preventa que tenemos y el súper descuento. La verdad que lo estamos dando súper barato para todos mis compañeros developers que hablan español igual que yo. Los invito a que aprovechen esta oportunidad si quieren convertirse en unos masters de React Native. Como pueden ver, aquí ya terminamos la sección de notificaciones. También terminamos Working with APIs. Y nada más nos faltan estas últimas cuatro secciones del curso para terminarlo. Y una vez terminado el curso, amigos, voy a subir el precio. Entonces, los invito a que aprovechen esta preventa. Pero bueno, ahora sí comencemos. Ok, amigos, entonces ahora con la nueva actualización de Expo 46, reescribieron el CLI, lo cual significa que ahora el CLI va a estar instalado en cada proyecto. Lo cual significa que ya no tenemos que volver a correr o instalar Expo globalmente en nuestra computadora. Ahora nada más podemos correr el comando MPX Create Expo App para crear una aplicación con Expo. MPX Create Expo App es como MPX Create React App. Ya es muy parecido a eso. Pero bueno, esto nos va a crear un template sencillo. Si ustedes quieren escoger algún template, pueden pasarle la bandera que dice Template de esta manera. Si corremos este comando, vamos a ver que Expo nos va a preguntar ahora si queremos el template blank, TypeScript, Navigation y el verb workflow. Pero en este caso voy a dar Control-C para quitar eso porque eso lo que nos va a ocupar es el SDK 45. Y nosotros queremos utilizar el más nuevo que ya nos viene con React 18. Entonces para utilizar el más nuevo podemos correr el template y vamos a decir blank add SDK y le vamos a pasar el 46. De esta manera vamos a hacer el template blank con el SDK 46. Vamos a dar Enter y bueno, aquí nos va a preguntar qué nombre le queremos poner a nuestra aplicación. Yo le voy a poner Expo 46, así nada más. Vamos a dar Enter y ahora se nos va a empezar a crear nuestra aplicación. Si es la primera vez que van a correr este comando amigos, el de MPX Create Expo App, les va a pedir que lo instalen. Entonces nada más le dan que sí y listo. Y bueno, ahorita ya nada más esperamos a que se nos instale esto. Por lo pronto de este lado voy a cerrar mi aplicación, la cual tenía en otro proyecto. Ok, ahí ya se nos terminó de instalar, entonces ya podemos entrar a Expo 46. Y ahora fíjense amigos que no tenemos que correr el comando expo start para empezar el server. Podemos correr npm run iOS. Igual chequen que ahorita vamos a estar utilizando npm por default. Entonces vamos a entrar a Expo 46 y para correrlo en nuestro celular, vamos a correr npm run iOS. Pero antes voy a abrirlo en Visual Studio, entonces voy a poner code punto. Y aquí de una vez le voy a juntar el comando npm run iOS, ¿verdad? Para que me lo abra en mi simulador que tengo de este lado. Ok, y vemos que aquí ya me abrió Visual Studio. Ok amigos, y ahí ya tenemos nuestra aplicación. Y para comprobar que todo está con las versiones más actuales, podemos ir a nuestro package.json. Aquí vamos a ver que estamos utilizando el Expo SDK 46. También estamos utilizando React 18 y React Native 69, que igual es la versión más reciente. Ok, entonces vamos a cerrar esto y vamos a empezar a probar a ver si es cierto que podemos utilizar las librerías que no se podían utilizar antes. Entonces en Expo vamos a instalar React Native Skia, ok. Entonces voy a poner aquí el comando npm install de Shopify React Native Skia. Vamos a correr este comando y esperamos a que se nos instale. Listo, ahí ya se nos instaló. Pero algo importante amigos es que para que funcione esta librería necesitamos instalar React Native Reanimated. Entonces vamos a poner npm install React Native Reanimated y esperamos un segundo a que se nos instale eso. Y bueno, aparte de eso vamos a necesitar hacer una pequeña configuración aquí en nuestro BabelConfig. Después de este preset vamos a agregar este arreglo de plugins donde pongamos React Native Reanimated Plugin, ¿verdad? Que es el que acabamos de instalar. Ok, entonces voy a regresar a mi terminal. Y vamos a ver que aquí nos dice que como cambiamos el BabelConfig necesitamos reiniciar el server. Entonces voy a cerrar, voy a parar este server y voy a cerrar esta terminal. Y lo voy a volver a correr pero desde acá. Voy a decir npm run iOS. Y vamos a recargar la aplicación de este lado. Y fíjense que igual el Expo 46 nos viene con esta nueva interfaz de usuario aquí. La cual me parece súper cool. Aquí nada más vamos a dar reload. Y nos carga automáticamente súper rápido. Entonces vamos a ir aquí a nuestra app. Voy a cerrar mi Explorer de este lado. Y lo que voy a hacer es que aquí arriba voy a pegar el Hello World de Shopify React Native Skia. Que no es nada más más que un componente que tiene tres círculos. Ok, entonces vamos a copiar este componente y vamos a ponerlo aquí en nuestra app. Vamos a ponerlo así, Hello World. Y si doy guardar ahora, vemos que ahí se está recargando nuestra aplicación. Ok amigos, entonces voy a quitar este Justify Center, Align Center y el Background White. Y si doy guardar, fíjense que ahí ya tenemos nuestro Hello World de Skia. Lo cual está súper cool amigos que podamos utilizar esto en Expo Go. Y bueno, si vamos aquí arriba podemos cambiar por ejemplo este color en lugar de Cyan. Podemos poner Orange. Podemos quitar este Blend Mode de Multiply. Y lo dejamos así. Y bueno, aquí voy a hacer estos circulitos un poco más separados. Nada más les voy a quitar esa R que tenían. Y así los voy a dejar por ahora, ok. Esa es la prueba de que ya funciona esto amigos. Ahora vamos a probar si sí funciona la Flashlist. Igual por si están interesados en estas librerías de alto performance. Tengo videos aquí en el canal de Flashlist y de Skia. Por si lo quieren checar también amigos. Entonces voy a instalar ahora Flashlist. Voy a poner aquí esto. Y aparte voy a poner aquí adelante npm install Shopify Flatlist, ¿verdad? Perdón, Flashlist. Y bueno amigos, para nuestra Flashlist vamos a necesitar datos, ¿verdad? Entonces aquí arriba voy a pegar este arreglo que tengo de data. Y aparte de esto voy a crear otro componente el cual va a ser mi lista, ¿verdad? Y va a ser un componente muy sencillo la verdad. Lo voy a pegar abajo de ese arreglo que acabo de declarar. Y bueno, déjenme igual quitar este export de Hello World. Nada más lo vamos a dejar así. Y bueno, aquí tenemos este componente de la Flashlist. Igual antes no se podía utilizar con Expo46, pero ahorita ya lo podemos utilizar. Le estamos pasando el arreglo de datos que tenemos arriba. Y un poquito de estilos, ¿verdad? Un estilo para cada item y un título. Entonces voy a agregar esos estilos acá abajo. Voy a dar enter. Vamos a poner un item y un título, el cual son estilos súper básicos. Ok, entonces ya podemos utilizar este MyList dentro de nuestro componente App. Entonces vamos a decir MyList. Y si damos Guardar ahora, vemos que tenemos esa pantalla en blanco, amigos. Y eso es porque este Hello World tiene un flex de 1. Entonces nos está ocupando toda la pantalla. Para tener este componente como background, lo que voy a hacer es que le voy a dar un Width de 100%. 100% y un height de 100%. Y le vamos a dar una posición absoluta, ¿ok? Si doy Guardar, ok, ahí me va a marcar error y eso es porque no he importado Flashlist. Se me estaba pasando lo más importante, ¿verdad? Entonces la importo de Flashlist. Y ahora doy Guardar y vemos que está recargando. Y ahora voy a recargar la aplicación. Y vemos que aquí ya tenemos nuestra Flashlist, amigos. Súper sencillo. Ahora nada más voy a ir aquí a mi Hello World. Y le voy a poner un View. Un View es un componente que igual ya nos viene con la librería de React Native Skia. Y esto no es nada más que un fondo, el cual le voy a poner el hexadecimal en String. El cual es 18, 18, 18. Y bueno, voy a cerrar esta tag. Y si damos Guardar, pues ahí tenemos ese bonito background. Y bueno, amigos, así de fácil, fíjense que ya estamos utilizando Skia y nuestra Flashlist utilizando Expo Go. Lo cual parece magia. Nuestros amigos de Expo sí que se la sacaron con esto. Y también con las versiones de React más recientes. Y bueno, si quieren seguir aprendiendo más de esto, amigos, les voy a dejar este blog. Donde pueden ir a leer y exactamente ver todo lo que ha cambiado. Por ejemplo, vemos que aquí igual va a cambiar un poco React Native Web. También otro punto importante, amigos, es que este va a ser el último SDK, el cual va a soportar las Classic Builds. Estas Classic Builds es cuando corrías Expo Build iOS. Ahora vamos a tener que utilizar el EAS Build. Y si quieren aprender más de esto, igual chéquenlo aquí. Y bueno, aparte de eso, amigos, si seguimos haciendo scroll en este blog post, vamos a ver que también tenemos ahora una extensión de VS Code para Expo, el cual nos va a ayudar cuando estemos escribiendo en nuestro app.json o en nuestro app.config.json, ¿verdad? Y bien, si seguimos, vemos que también tenemos algo más detallado del nuevo CLI que estamos utilizando. Como ya vimos, creamos nuestra aplicación con el comando createExpoApp. Y recuerden que si le pasamos también el template, aquí vemos que le pasa en el template, vamos a poder escoger los templates que teníamos antes cuando corríamos ExpoInit. Igual aquí tenemos unas instrucciones de cómo utilizar el CLI. Hasta acá abajo tenemos las librerías que ya son deprecadas. Y bueno, vemos que son los Expo Ads de Facebook, Facebook, Google Sign-In. Eso ya está deprecado. Entonces, para que lo chequen, amigos, si ustedes están utilizando eso, busquen la manera de moverse, ¿verdad? O actualizarse. Hasta acá abajo nos dicen que iOS 12.4 va a ser el mínimo, la versión mínima que va a soportar el SDK. Y un aviso importante, que nada más nos quedan cinco meses para migrarnos o salirnos de las classic builds de Expo, como Expo Build Android y Expo Build iOS. Ahora tenemos que utilizar el EAS Build, ¿verdad? Para que igual lo chequen si quieren seguir leyendo más acerca de eso o quieren que haga un video yo de eso. Déjenme saber aquí en los comentarios, amigos, y con mucho gusto yo lo haré. Y aquí abajo, amigos, lo que les quería mostrar por último es una guía. Si ustedes quieren actualizar su aplicación del Expo 45 al 46, aquí hay una guía de cómo hacerlo, si es un Manage Workflow o también si están utilizando un Bear Workflow. Lo pueden hacer aquí también. Está la guía. Nada más tienen que seguir estos pasos, correr estos comandos. Súper fácil. Y listo, amigos. Y bueno, yo creo que hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Como pueden ver, pues es un video súper rápido. Nada más quería como hacerles el anuncio de Expo, el cual está súper bueno, súper cool, que ya nos dejen utilizar Expo 46. Y recuerden, amigos, si quieren jugar con esta app, vayan a Mis Proyectos para que la chequen. Chequen este código o lo pueden clonar más fácil si no quieren crearlo todo ustedes. Y también, amigos, no se les olvide checar el curso de React Native. La verdad que está súper bueno. Se los recomiendo. Y bueno, nos vemos en un próximo. Hasta luego.